Primeramente nos mandamos a los niños y después a lo que se les ofrezca a los maestros, pues ahí les empezamos a ofrecer la ayuda. Ahorita primeramente está el fútbol y el básquetbol. ¿Qué tanto les sirve a los niños? Pues les sirve mucho, fíjate, porque son tres horas diarias y esas tres horas lo ocupan en hacer deporte, en estar ocupados por ellos mismos. A la vez, pues cortan lo que es andar de vagos o andar haciendo cosas que no deben de hacer, pues y ahí se ocupan en las tres horas diarias. ¿Les ocurre? No, no, si son bastantes, fíjate, se hacen dos equipos, son de chicos y de la edad de hasta de 15 años, 16. ¿Por qué no es la idea de hacer algo así aquí en la colina? No sé, fíjate, los maestros vinieron y ellos, no sé, vienen de, no pertenecen a ningún partido, pero sí vinieron a apoyar a la niñez. ¿Por qué te nace a apoyar eso? Porque está mi hijo allí y porque están apoyando a la niñez y porque haga ejercicio.